El 31 de mayo de 1947, el sacerdote José Joaquín Salcedo llegó a Zutatenza, donde al poco tiempo fundó con los recursos que tenía a su disposición una pequeña emisora con el fin de llevar al campesino esparcimiento mediante programas de música y doctrina cristiana, complementándolos con elementos educativos de gran pertinencia para la vida campesina de entonces. Nacieron así las Escuelas Radiofónicas, el tesoro de la acción cultural popular. Este programa estaba dirigido a mejorar la vida del campesino en frentes como salud, alfabeto, número, economía, trabajo y espiritualidad a través de la radio. Así nació Radio Zutatenza, una de las más grandes y más influyentes emisoras colombianas. Las Escuelas Radiofónicas contribuyeron a la dignificación de la vida del campesino sin apartarlo de su parcela e incrementando sus conocimientos de agricultura y ganadería. Me acuerdo que mi tía tenía una tía y ella siempre prendía la radio para aprender cosas y ahí, o sea, ellas sacaban cursos y ahí aprendían a leer y a escribir y a hacer operaciones por medio de la radio Zutatenza. Para mí era mejor dicho, como íbamos de primer añito allá, nos enseñaban, nos daban los cuadernos y el lápiz. Y estábamos, nos enseñaban las vocales y poner el nombre de mamá y papá y así. Pues antes de ser cultural yo era una persona tímida, que en realidad pues yo ni me sentía una persona con valores. Ya después pues hice el curso de dirigente, ya fue una persona más civilizada. Ya aprendí que uno en la vida vale mucho los valores que uno debe de tener, valorarse como mujer. Las enseñanzas que nos daban en el radio y nos seguimos practicando, formó escuelas radiojónicas, que está la cataleta, digo yo, de que las escuelas radiojónicas y nos daban instrucciones, los que no sabíamos bien estudios, entonces él regaló las cartillas, las lápiz, todo lo que es estudio. Todo, todo, porque era para que aprendiera todo el mundo. Y entonces nuestros padres ellos reciben esas clases y pues como ellos trabajaban entonces nos aplicaban a los hijos que ya entran esas y ya, entonces ahí mismo yo fui a ir aprendiendo, aprendiendo y fuimos aprendiendo. Y ahí vamos, en lo poco mucho que aprendemos pues vamos aumentando y vamos haciendo lo que él enseñó. Mi papá sí se vinculó al movimiento radiofónico. En mi hogar funcionó una escuela radiofónica, mi papá era el auxiliar inmediato y de ahí nos vinculamos a medida que íbamos creciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar y nos íbamos integrando ahí con las promociones tanto de líderes como de dirigentes en la parte de extensión a la comunidad y parte recreativa. Porque nosotros fuimos tres hijos y mi papá tenía el carisma de ser una persona social y nos dio la oportunidad a los tres hijos de ser docentes. Hoy en día somos docentes todos. Mira, yo en este momento pues soy docente del área de filosofía y hago unos paralelos entre lo que proponía Acción Cultural en el papel de la familia y la crisis de la sociedad actual donde los antivalores absorbieron a nuestras familias. Entonces ahí uno ve la importancia que tenía Monseñor hace 50 años sobre eso. Yo incluso tengo en mis archivos libros de la editora 2000 y les digo a los muchachos, miren muchachos, Monseñor Salcedo enseñaba esto hace 50 años y hoy en día las universidades están buscando qué es agricultura orgánica, esas campañas cuando él las propuso y las desarrolló. Con el tiempo, además de la radio, las escuelas radiofónicas ampliaron su campo de acción a otros medios masivos de comunicación social. Así nació el periódico semanal El Campesino. Ante la pérdida de apoyo gubernamental e internacional y la competencia económica que ejercieron los medios de comunicación comerciales, la actividad de la Acción Cultural Popular fue disminuyendo hasta quedar interrumpida. El campesino no tiene el valor que merece entre la sociedad. El alcance de la Acción Cultural Popular ha sido enorme. Cuando tratamos de recuperar su historia, nos encontramos con varias recopilaciones de material bibliográfico y datos históricos que relatan la creación, desarrollo y conclusión de las escuelas radiofónicas. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta extensa documentación, no encontramos la misma historia contada por quienes realmente lo vivieron. Y un recuerdo muy hermoso, muy lindo que nos quedó, que miramos el monumento a San Isidro en Ciutatensa y es un recuerdo muy lindo, muy hermoso porque nos acordamos de estas enseñanzas que él enseñó. Ya íbamos. Y la enseñanza que saqué, el valorarme como mujer, el valorar a mis hijos, a mi esposo y a mi hogar que hoy tengo formada. Es una educación fundamental, integral, integral porque uno se capacitaba en todos los aspectos de la vida. De pronto, habemos personas que pasa el tiempo y no nos damos cuenta y lo valoramos cuando se pierde. Nos hizo sentir que nosotros los campesinos, todo ser humano vale mucho. Entonces fueron unas campañas muy valiosas y que debemos de, ojalá, volverlas a recuperar porque esto es bueno, recordar y no dejar terminar lo que nosotros aprendimos y es un cultural popular. Es importantísimo que la gente sepa que con ese medio de comunicación la gente aprendió. Niñas, qué pena. Allí aprendimos a poner nuestro nombre. Lo más importante fue mis valores humanos. La gestión cultural me dio esos valores. Para mí es importante y lo hemos tratado de revivir en la colonia Zutatenzana porque fue una obra de impacto a nivel latinoamericano, no solamente colombiano, sino latinoamericano. Desafortunadamente no se le dio el valor en su época y si no Zutatenza ocuparía un lugar privilegiado en el mundo. Y no solamente se tiene que hacer acá en la región, en esta donde fue la cuna, sino en en cada lugar donde tuvo impacto. Yo llegué a conocer, por ejemplo, en el río Naya, que es el río que divide Cauca, del Valle del Cauca, el limítrofe. Personas que se estuvieron capacitando en los institutos de formación masculina acá en Zutatenza. En pocas palabras, queremos revivir la experiencia de quienes de alguna u otra forma estuvieron cerca de Monseñor Salcedo. Ahí vamos a encontrar una versión que no ha sido escuchada, una versión que no ha sido escuchada porque la voz del campesino a veces queda anulada por el texto escrito y ellos tienen tradición oral. Bueno, mi nombre es Víctor Salcedo. Mi nombre es Cecilia Cupín. Gloria López. Ana Bolíva León. Mi nombre es Luis González Categui Gómez. Yo me llamo Ana Paulina Molina. Mi nombre completo es María Florinda Celis Mendoza. Y con mucho gusto pues yo permito de que sea transmitido esta intervención. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Zutatenza del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para usted. Muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos. Iniciaremos transmisión a las 4 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.